de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, estamos iniciando este programa especial con los internacionales Carlos y José, una agrupación que arranca por allá en el año de 1968, fecha histórica para nuestro México, usted lo recuerda por allá el movimiento de Tlatelolco y pues bueno, en ese año también llegaron lo que fue las Olimpiadas a la República Mexicana 1968, en ese año salen los internacionales Carlos y José a proyectar su música aquí iniciamos este programa especial, esto es Con Botas y Sombrero, venga Con Botas y Sombrero Con Botas y Sombrero Con Botas y Sombrero Con Botas y Sombrero Con Botas y Sombrero